Vamos a demostrarme que está hecho papá, vamos a ver de que está hecho el todo, porque la pelea llegó, viene, viene, nos saca, aquí sale, se queda, piedonero, piedonero, jugando, peleando, arriba, peleando, con potencia, con potencia, es peleando, levantando, jugando, peleando, arriba, jugando, es peleando, así se le para después el autoro, Jairo Rodríguez le dice papá, aquí muere, pero el toro tiene vergüenza, tiene vergüenza de todo, un coraje.